Saludos, nos encontramos otra vez en esta serie de programas de la Fundación Periodismo Siglo XXI, Voto Experto, una serie de programas que llega a ustedes con el auspicio de Humanidades Puerto Rico y el National Endowment for the Humanities. Hoy se encuentra con nosotros la profesora Heidi Figueroa, psicóloga social, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico. Muy buenos días, profesora, y estamos hoy trabajando un tema que me parece importantísimo y es un tema en torno a la educación electoral, pero promoviéndolo desde la perspectiva de la literacia de medios. Me parece que en conjunto con el resto de programas que hemos tenido en esta serie es bastante ilustrativo tocar el tema y me parece que un poco queremos escuchar a la doctora Heidi Figueroa que nos diga cuál es la importancia que tiene la educación electoral en las escuelas para la democracia. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación y por esta importante iniciativa. En primer lugar, la importancia de la educación electoral tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia. En el momento, el proceso electoral es el instrumento más valioso que tienen los ciudadanos para hacer valer sus derechos y promover, ¿verdad?, que se atiendan sus preocupaciones como ciudadanos. Entonces, es importante que desde temprano, a través de las escuelas, en todos los niveles escolares, se vaya promoviendo todo lo que implica el proceso electoral y no solamente el proceso electoral, sino que se vincule con lo que son los problemas reales de día a día de las comunidades. En este sentido, la educación electoral no es estrictamente o exclusivamente sobre cómo se vota y cuáles son las reglamentaciones, cuáles son los deadlines, etc., sino sobre todo cómo ese voto tiene que ver con la solución de problemas políticos, económicos, que afectan las distintas comunidades de los distintos sectores en Puerto Rico. Así que, hablando y trayendo el tema, porque me parece que es un tema importante, al tema de la democracia en Puerto Rico, usted considera que la educación electoral es pilar, ¿verdad?, para poder fortalecer la democracia en Puerto Rico. Definitivamente es pilar y además, si nosotros nos podemos pensar en la época en que vivimos, pues a mí me parece que hay dos grandes signos que están presentes. Una es la incertidumbre y otra es la desconfianza. Entonces, si no promovemos la confianza en lo que son las instituciones, si no promovemos la transparencia para que esa confianza efectivamente se dé, pues definitivamente la participación electoral cada vez va a ser más exigua. Ha mencionado ahí dos categorías que me parecen o dos temas sumamente importantes dentro de nuestra contemporaneidad, ¿verdad? Son dos temas que nos hacen pensar en nuestro día a día y es el tema de la incertidumbre y lo que implica esa incertidumbre y el hecho de la confianza, ¿verdad?, la confianza o la desconfianza. Un poco el tipo de pensamiento que hay que desarrollar para que estos jóvenes se adentren, ¿verdad?, en esos dos temas, esos dos tópicos como son la incertidumbre, como es la confianza o la desconfianza. O sea, ¿qué tipo de pensamiento, qué tipo de estrategia habría que trabajar para que estos jóvenes pudieran de manera crítica poder entender lo que es la incertidumbre y poder entender lo que es la confianza o la desconfianza en la sociedad contemporánea? Bueno, yo diría que en primer lugar las escuelas tienen un rol fundamental en desarrollar herramientas para el pensamiento crítico, ¿verdad? O sea, ¿cómo tú desarrollas pensamiento crítico? Pues en primer lugar, poder contrastar fuentes de información y contenidos de información. Y en segundo lugar, desarrollar una metodología que lleve al estudiante o a la persona a llegar a conclusiones basadas en evidencia, no basadas en opiniones. Y aquí los medios de comunicación, pues definitivamente tienen un rol súper importante porque deberían ser los encargados de llevar a cabo investigaciones periodísticas para evidenciar problemas, no que la investigación sea preguntarle, digamos, el político o su opinión, ¿verdad? Y yo creo que esa actitud de inquisición, ¿verdad? Esa actitud de contrastar puntos de vista, de contrastar informaciones, yo creo que es una destreza que debería llevarse a cabo desde las escuelas y una metodología que acompañe, ¿verdad? Esa contrastación, digamos, de datos. En términos de la evidencia, que me parece que es una categoría, un tema, una palabra importantísima, ¿qué estrategias considera usted que son importantes desarrollar en el estudiantado para que ellos puedan comenzar, ¿verdad? Porque en las escuelas, aunque esto tiene que darse también a nivel universitario, pero a nivel escolar, para que puedan comenzar a pensar, mira, esto que yo vi, ¿cuál es la evidencia de que esto es así? Esto que me dice tal periódico, ¿cómo yo puedo delucidar si eso, ¿verdad? ¿La evidencia en que está fundamentado esa historia o esos comentarios? Bueno, yo creo que antes que llegar a ese punto, el joven o el niño debe poder vincular la información a su día a día. Una información que no está vinculada a lo que es la experiencia personal, pues ciertamente tiene menos probabilidades de ser abordada críticamente que una que le atañe, que la persona ve la importancia de ese dato o de esa información en su día a día. Así que una estrategia que se puede utilizar en las escuelas es hacer proyectos especiales, ¿verdad? Proyectos que tienen como resultado el que el estudiante vincule su experiencia personal, su experiencia familiar, su experiencia comunitaria a problemas que son a una escala mayor, una escala social. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues mira, a veces cosas tan sencillas como, por ejemplo, que el estudiante haga un mapa en dibujo de su comunidad y que ponga ahí todo lo que ve. Pues, ¿qué va a haber? Pues va a haber los rotos en las carreteras, se puede desarrollar una discusión con respecto a cómo esas condiciones de las carreteras afectan el tránsito, afectan la vida de cada uno de ellos de distintas formas, la falta de parques, las condiciones deplorables que pueden estar en los parques, ¿verdad? Y todo eso a partir de un proyecto muy sencillo, que realmente es un proyecto que tiene viso sociológico, porque el niño va a estar estableciendo su hábitat, el hábitat del otro, las vías de comunicación, los patrones de movimiento en la comunidad, etc. Esa experiencia que se puede lograr a través de un proyecto de esa naturaleza, se puede eventualmente vincular a problemas ya a nivel nacional, como es el desarrollo económico, el desarrollo de normativas, de reglamentaciones para el establecimiento de negocios, por ejemplo, ¿verdad?, de cómo afecta la zona urbana. Y se puede ir escalando en términos de complejidad con respecto a la sociedad en general, pero a partir de una experiencia que el niño tiene, pues, en su diario vivir. Recientemente en Puerto Rico hemos visto cómo jóvenes en las escuelas han utilizado las redes sociales, más allá de que fuera un proyecto de salón de clases, podría haber sido, no lo sabemos, ¿verdad?, que puede que algún maestro o maestra le haya dicho, bueno, reporta los problemas que tenemos en este plantel y colócalos, ¿verdad?, en alguna de las redes sociales. Y esto, pues, ha traído consigo una serie de problemas entre ese estudiantado y el gobierno. El gobierno que quiere tapar, ¿verdad?, los problemas, los problemas sociales, decir que aquí no pasa nada, vis-à-vis, el día a día, la cotidianidad de ese estudiantado, de esos estudiantes. ¿Forma parte ese tipo de actividad, ¿verdad?, una actividad de concienciación ciudadana que ayuda, ¿verdad?, a lo que podría ser la educación electoral? Totalmente. Yo creo que definitivamente ese es un excelente ejemplo de cómo los estudiantes y los jóvenes, los niños, pueden utilizar las nuevas tecnologías para hacer visible una cotidianidad que les afecte y que, a su vez, esa cotidianidad tiene que ver con política pública y con decisiones que se están haciendo en otras esferas. Pero, vinculado a eso, es bien importante también la educación en los medios. Que el estudiante sepa, que el joven sepa, que todos sepamos que cualquier cosa que se pone en las redes automáticamente es un asunto público, por un lado. Y por el otro lado, que es muy difícil, prácticamente imposible, borrar ese rastro que se queda, ¿verdad?, online. De manera que hay unos hechos también que tienen que ver con protección de privacidad, con protección de un derecho a la intimidad, ¿verdad?, que los estudiantes deben tener claro de cuáles son las reglas, ¿verdad?, y cuáles son los límites y consecuencias que tiene poner algo online. Lo que estamos, entonces, ¿verdad?, hablando de lo que estamos hablando es que la educación electoral es uno de los temas dentro de la alfabetización mediática. Que lo primero que tenemos que trabajar es fortalecer la alfabetización mediática para que el estudiante tenga conocimiento, ¿verdad?, de que los nuevos medios, los medios productos de la convergencia tecnológica tienen unos efectos sociales. Exactamente. Que ambos espacios no están separados. Nosotros, pues, para podernos comunicar, hablamos de la vida online y la vida offline, o la vida cara a cara, como se quiera ver, pero en realidad, ya en el siglo XXI estamos hablando de lo que a mí me gusta llamar espacios híbridos, ¿verdad?, porque todo el quehacer social, toda interacción social, ahora mismo está atravesada por ambos espacios. Nosotros estamos teniendo una comunicación aquí cara a cara, pero esto se está transmitiendo por distintas plataformas y va a haber distinta cantidad de gente en distintos momentos, en distintos lugares, ¿verdad?, etc. Así que realmente hoy en día no existe prácticamente ninguna actividad social que no tenga esas dos dimensiones, ¿verdad?, que no esté atravesada por eso que llamamos la vida online o el ciberespacio, o como le quieras poner. ¿Qué estrategias podría usted darnos, ¿verdad?, para implementar un tipo de educación electoral atravesada por esta alfabetización mediática o atravesado por estos espacios híbridos que es la comunicación offline, online, como acaba de... Pues mira, el interés por la educación electoral más recientemente se ha vinculado a la administración de Joe Biden. Ellos han desarrollado el Departamento de Educación, un toolkit que más bien son como unas guías generales que van desde nivel superior hasta nivel elemental de cosas que pueden hacer las escuelas para promover la participación electoral. Y una de las cosas que hay que tomar en consideración es que tiene que haber una cierta flexibilidad porque hay que adaptar las actividades al nivel al que estamos hablando. Entre las cosas que se pueden hacer, pues se pueden hacer simulaciones, simulaciones de procesos electorales en las escuelas. Se pueden hacer debates sobre isos específicos que pueden ser parte, ¿verdad?, de las plataformas políticas que se estén discutiendo en un momento dado. Otras cosas que se pueden hacer es hacer visitas guiadas a lugares donde se están generando alternativas a problemas sociales como es, por ejemplo, la crisis energética o una visita guiada, que se yo, se me ocurre, a Casa Pueblo, por ejemplo, donde los estudiantes tengan la oportunidad de ver formas alternativas de producir energía y cómo esas formas alternativas de producir energía impactan unas formas de interacción y de vida comunitaria muy particulares y quizás diferentes a las que ellos están viviendo cotidianamente. Hemos hablado de implantar en el currículo, pero obviamente se necesita un plantel docente. O sea, ¿cómo sería la formación de los docentes para poder llevar a cabo efectivamente este tipo de alfabetización mediática, educación electoral? O sea, ¿qué debe de tener el docente? ¿Con qué debe contar? Bueno, ese es un reto bastante grande para afrontar porque todos nosotros, educadores, no educadores, tenemos unos bias, tenemos unos prejuicios, tenemos una agenda que nos gustaría impulsar. Nosotros, por ejemplo, como psicólogos sociales comunitarios que somos, pues a veces nos hace bien difícil, es un reto bien grande ir a las comunidades y ser facilitadoras, ¿verdad?, de unos procesos comunitarios, cuando nosotros tenemos una visión de cómo deben ser las cosas, que seguramente no son exactamente igual a lo que estamos recibiendo de parte de las comunidades. Pues igualmente el maestro tiene también sus bias, tiene también sus posiciones ideológicas y tiene sus aspiraciones, sus motivaciones, etc. Entonces, es bien importante establecer la necesidad de que uno tiene que aprender a separar lo que uno cree que debe ser con respecto a lo que te está planteando la otra persona de forma tal que se pueda facilitar un diálogo y un encuentro de posiciones que produzca algo positivo, ¿verdad?, en lugar de producir, digamos, la separación y las relaciones de hostilidad. En segundo lugar, estamos hablando de maestros que no cuentan con materiales suficientes, que no cuentan necesariamente con unas condiciones óptimas para desarrollar este tipo de actividad, porque obviamente ahí hay un llamado al Departamento de Educación de que si va a implantar una política pública en esa dirección, tiene que proveer los materiales y las condiciones para que eso se pueda dar. Y en tercer lugar, tiene que ver también con la formación propiamente del maestro. Nosotros venimos de una tradición donde las disciplinas se ven separadas, ¿no? Y un maestro hoy día debe manejar distintos campos de conocimiento y distintas formas de conocimiento. Así que ahí hay mucho trabajo que hacer también, ¿verdad? Si yo fuera a resumir un poco sus palabras, a mí me parece que es importante resaltar cómo esto que usted ve necesario en los docentes para crear una cultura de alfabetización mediática, una cultura de educación electoral, al fin y al cabo va a redundar en promover tanto la tolerancia como el diálogo. ¿Estoy en lo correcto? Eso sería óptimo, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo discutir un asunto con una persona que piensa totalmente diferente a mí? O sea, como dice Licho, es más fácil decirlo que hacerlo, pero si no ponemos el esfuerzo en esa dirección, pues obviamente no podemos construir un mejor futuro. Y hablando nuevamente sobre cómo los medios en muchas ocasiones dificulta todavía más ese proceso de diálogo, es a través de la desinformación. Entonces, eso es una responsabilidad muy grande que tenemos en las distintas instituciones y en los medios de comunicación y en las llamadas new media, ¿verdad? Las redes sociales, etcétera, de tratar de combatir la desinformación. Las tendencias en términos de regulación de estos espacios van dirigidas a que las redes sociales, las páginas online, etcétera, Facebook, el que tenga su espacio en Facebook, en Twitter, etcétera, o ahora X, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Conozca cuáles son los parámetros posibles de autorregulación. Que no se requiera, pues mira, una normativa externa, sino que se vaya cuajando a través del diálogo cuáles son las cosas que se pueden hacer para uno autorregular, ¿verdad? Ese espacio que tiene como una responsabilidad cívica adicional que tenemos. A mí me parece interesante, ¿verdad? Esto que ha mencionado. Y yo me hace, ¿verdad? Me trae al pensamiento, digamos, la resistencia que hay desde la oficialidad, ¿verdad? La resistencia que hay para implantar políticas que verdaderamente lleven a la política de tolerancia, que lleven al diálogo. Y estoy pensando algo tan simple como la educación en perspectiva de género. O sea, algo que es tan problemático para el Estado, un Estado que se supone que exista la separación de iglesia y Estado, y al fin y al cabo, en el momento de implantar muchas de estas políticas, pues hay una renuencia a poner en práctica aquello que va a permitir una tolerancia y va a permitir un diálogo. O sea, ¿cómo se puede superar, verdad, esta resistencia por parte de los directivos y el propio gobierno? Bueno, ahí yo creo que los profesionales de la psicología, de la sociología, pues tienen mucho taller. Porque a mí me parece que una aportación que puede ser bien importante en esa dirección es demostrar cómo la política tipo partidista, tipo de promover ciertos fanatismos, ciertas posturas recalcitrantes, etc., se alimentan de las emociones. Entonces, el tú conocer cuáles son las estrategias, cómo un mensaje apela a tus emociones, automáticamente yo creo que eso pone a la persona en guardia, o sea, aprender cómo es que eso se genera para poder distinguir el grano de la paja, ¿verdad?, para tratar de ir un poco más allá de esa información que estás recibiendo y no dejarse llevar por la cuestión, digamos, de las emociones. Estas emociones pueden ser, por lo general, son general miedo o general ira. Entonces, cuando tú quieres terminar un debate o cuando tú quieres que un asunto no se atienda en sus méritos, pues una de las estrategias es generar miedo. Eso no se puede hablar porque eso trae tales y tales consecuencias que pueden ser negativas. Si tú estás adiestrado, si tú puedes identificar esas estrategias, independientemente del contenido, tú estás en un paso adelante para tener un mejor juicio con respecto a la información que se te está presentando. Están adiestrados aquellos que deben de tomar la política pública y que permitan que estos proyectos se viabilicen. Están adiestrados con estas características que usted acaba de mencionar para llevar a cabo una política pública correcta que promueva la tolerancia y el diálogo. En el caso de Puerto Rico. A veces no están adiestrados, pero a veces no quieren adiestrarse. Porque es mucho más fácil el camino de la hostilidad, el camino de echar la cortina de humo, el camino de no exponerse públicamente. Es mucho más fácil para hacer la política esta que nosotros vivimos diariamente y no la política más profunda que es la resolución del problema. Entonces, en gran medida, cómo tú resuelves un problema está vinculado a cómo tú defines un problema. Y no sólo cómo lo defines, sino cómo esa definición puede afectar a toda una población y cómo esto, al fin y al cabo, lleva a un clima de intolerancia y lleva a un clima de falta de diálogo. Definitivamente, exacto. Estamos hablando de unos proyectos, unos proyectos que uno quisiera que se concretasen, unos proyectos sobre alfabetización mediática, proyectos sobre educación electoral y cómo podemos pensar a largo plazo algunas estrategias que hagan esto relevante más allá del momento, más allá de nuestra concreción actual, sino hacia el futuro. O sea, cómo tendríamos que plantear algunas estrategias. Bueno, obviamente, esto está íntimamente vinculado a una reforma necesaria en el Departamento de Educación y vinculado a que se establezca una política pública al respecto de la importancia electoral. Pero yo creo que, más allá de eso, es importante que no se vea la participación electoral como una práctica partidista, necesariamente, sino más bien una participación ciudadana en miras a resolver problemas que nos atañen a todos. Y en este sentido, el sentido de lo político, cuando se trabaja desde esta perspectiva, pues implica problemas bien concretos. Esos problemas bien concretos pueden verse de forma multidisciplinaria, pero esto implica, otra vez, ¿verdad?, una nueva manera de pensar el currículo. Porque tú puedes tener un problema X, por ejemplo, con tú la crisis energética, que se puede trabajar desde las ciencias sociales, se puede trabajar desde las ciencias naturales. Y los estudiantes, dentro de un nivel, pueden tener un proyecto que atraviesa esas distintas disciplinas alrededor de un solo problema, pero visto desde distintas perspectivas. Son cosas que se pueden hacer, pero para eso se requiere otro tipo de diseño curricular. Me encanta lo que usted acaba de mencionar, que yo creo que es importantísimo, que la educación electoral lo que debe promover es que el periodo electoral, las votaciones, son algo mucho más allá que votar por partidos. Y sabemos que el concepto de partidos, que es un concepto que nació en el siglo XIX, y como muchos tipos de instituciones, puede desaparecer. Porque hemos visto que muchas cosas que nos dio el siglo XIX han ido desapareciendo poco a poco porque pierden vigencia, pierden su norte, y al fin y al cabo acaban disolviéndose y en el caso de lo que es la ciudadanía, en el caso de lo que es la convivencia ciudadana, puede que el sistema de partidos en unos años se haga totalmente, no tenga sentido y comiencen a desaparecer. Y esto un poco me lleva a pensar la idea de ese impacto que puede tener en toda la diversidad de contextos. Esa diversidad, esa pluralidad de contextos de la ciudadanía y que de alguna manera u otra la educación electoral, la alfabetización mediática incide. ¿Cuál sería ese impacto? O sea, negativo, positivo, o sea, cómo la diversidad de contextos en que vivimos, ¿verdad?, se puede ver afectado por la carencia de una alfabetización mediática y la carencia de una educación electoral. Bueno, la primera consecuencia clara es definitivamente limitar las posibilidades de nuevas formas de ver la vida, ¿verdad?, y de nuevas formas de relacionarse. Yo conozco, en mi trayectoria, he conocido proyectos, por ejemplo, donde en los llamados mundos virtuales se ponen a interactuar niños procedentes de lugares geográficos que están en situaciones de antagonismo. Y la idea es ver de qué manera se pueden generar formas de colaboración y maneras de entendimiento de ese otro tan diferente a mí, ¿verdad? O sea, si nosotros no tenemos, si no se tiene una perspectiva de cómo utilizar estas tecnologías a favor de un proyecto común, ¿verdad?, pues definitivamente estamos desaprovechando todo el potencial que las nuevas tecnologías proveen en ese sentido. Y esto me trae, ¿verdad?, a otra pregunta. ¿Cómo afectan, ¿verdad?, digamos, o cómo inciden, vamos a ponerlo de esa perspectiva, en las cotidianidades, en los posibles contextos, lo que son las redes sociales, pero las redes sociales trabajadas desde las nuevas tecnologías y uno de los personajes más interesantes de las redes sociales, los influencers. Bueno, están los influencers por un lado y por otro lado están también todos los desarrollos de la inteligencia artificial y cómo han abonado a cosas positivas, pero también cosas negativas, como es, por ejemplo, la proliferación precisamente de desinformación. En el caso de los influencers, pues estamos ante un agente novel realmente y algunas personas dicen, bueno, no es tan novel porque siempre han habido personas que tienen una influencia sobre las poblaciones en distintos temas y digo, bueno, yo considero que sí es novel porque ahora prácticamente cualquiera puede ser un influencer, ¿verdad? cualquiera que tenga acceso a los medios y que pueda manejarlos puede convertirse en influencer prácticamente de cualquier tema habido y por haber. Y la importancia de entender, ¿verdad? que la audiencia tiene un papel súper fundamental en el desarrollo de estas modalidades yo creo que es bien importante. Si tú estás, si tú buscas, estás, te acostumbras, te dejas llevar por cierto tipo de temática, cierto tipo de presentación de ciertos contenidos, pues todo lo que tú vas a recibir en tus redes va a ser de eso, por la manera como funcionan los algoritmos. Entonces es importante promover la idea de que nosotros somos agentes, nosotros podemos controlar, nosotros podemos ponerle cuoto, ¿verdad? a cuál es el tipo de información que yo quiero recibir y cuál no. Y tengo que ser un agente activo en eso, no solamente un receptor de las cosas que estoy viendo. En otras palabras, estamos ante la necesidad de pensar una ciudadanía digital también. Definitivamente, una ciudadanía, porque volvemos otra vez a lo mismo, es que no podemos dividir offline del online porque las cosas que pasan online tienen repercusiones offline y lo hemos visto de manera trágica, era como muchos casos recientes, se tienen repercusiones, lo que yo recibo de ese mundo online o lo que yo aporto en el mundo online tiene repercusiones fuera de ese mundo también. Y algunas veces puede acabar en tragedias, en muerte, es terrible. ¿Qué estrategias propone usted para poder trabajar en el salón de clase, en el día a día, eso de discernir esa desinformación de las redes sociales? Porque estamos en un antiguo pero novel problema que es el concepto de la verdad. La verdad, lo verdadero en oposición a lo real y las representaciones de lo real. Sí, yo creo que en ese caso también la investigación psicológica tiene mucho que aportar. Ahora mismo se están llevando a cabo, yo diría, desde los últimos tres años ha habido un interés muy, muy, muy importante con este tema de la desinformación. y demostrar las maneras en las cuales se construye esa noticia de forma tal que captura cierto tipo de demografía y no otra, pues yo creo que es un conocimiento que es importante socializar. Las estrategias de apelar a las emociones pues es otra estrategia que es importante que esté claro y que las personas sepan identificar claramente cuando se me quieren manipular por vía de una emoción. Yo creo que son ejercicios de investigación que aportan en ese sentido. Lo otro tiene que ver con el área cognitiva. Yo creo que contemporáneamente es muy difícil todavía identificar cómo, pero yo creo que hay unos cambios en los procesos cognitivos a partir de este tipo de tecnología. Y una de las cosas que se ha señalado por ejemplo es que la mayor parte de las noticias que tú compartes hay un rol bien importante que está presente que es el de la inatención. Y a todos nos ha pasado por ejemplo que compartimos una noticia en Facebook o donde sea donde no nos fijamos en la fecha y eso resulta que pasó hace tres años y tú lo estás echando hacia adelante como si fuera una noticia de ayer. Así que el problema de la atención es uno de los problemas más centrales ahora mismo en la investigación cognitiva con los nuevos medios. Bueno, por algo también hablamos no hablo yo sino que ya se estudia el llamado capitalismo de atención. Ese capitalismo cuya plusvalía está en la manera en que las nuevas sociedades viven atendiendo ¿verdad? prestando atención redes sociales los programas en streaming las diferentes plataformas ¿verdad? porque ya no hablamos de la televisión uno tiene que hablar de cuántas pantallas hay en una casa porque cada pantalla tiene diferentes utilizaciones y diferentes usuarios de acuerdo a las personas que vivan en esa casa. El más utilizado es el celular en términos de que ese es el que llega digamos a gran parte de las poblaciones no importa el nivel socioeconómico y ahí es donde están los grandes retos o sea cómo trabajar la educación para el utilizar ese tipo de pantalla que es el celular en donde estamos ¿verdad? conectados interconectados más allá de nuestro espacio sino con múltiples espacios y múltiples contactos así que ¿cómo ve usted este tema de las plataformas de las plataformas en línea ¿verdad? en términos de pensar el futuro de la educación el futuro de la alfabetización mediática bueno yo de acuerdo a los estudios que usted ha hecho sobre los celulares que son estudios interesantísimos yo siempre digo que es bien importante tener en cuenta que toda tecnología toda tecnología no importa de lo que estemos hablando siempre te da y te quita una establece ¿verdad? con los aparatos una relación un poco de paradoja ¿verdad? porque te da unas cosas y te quita otras y yo creo que estudiar eso que te da y eso que te quita es importante para entender en los medios porque no todas las plataformas son iguales no todos los aparatos tecnológicos funcionan de la misma manera así que hay que ver ¿verdad? de qué estamos hablando pero definitivamente esta tecnología vino para quedarse así que hay que utilizarla en el proceso educativo y para eso pues tanto en el ámbito de la pedagogía como en el ámbito de la psicología la misma comunicación hay unos ratos que hay que abordar que tienen que ver con precisamente hacer más investigación sobre plataformas específicas porque repito no todo es igual da la impresión de que todo es igual porque está posiblemente en un solo aparatito pero no es así así que es importante apoyar la investigación en esa área y utilizar la misma tecnología con otros propósitos por ejemplo una de las estrategias que se han establecido a través de investigación es desarrollar herramientas para coger la desinformación antes de que se dé y otras que son después de que se dé de qué manera antes de que se dé bueno hay un proyecto dirigido por Lisa Fabio de la Universidad de Vanderbilt y hay también colaboradores de MIT y de otros lugares un proyecto grandísimo que tiene que ver con desarrollar este tipo de estrategia en investigaciones donde participan más de 30 mil ciudadanos y una de las estrategias que se ha pensado en combinación en consorcio con Google es hacer unos pequeños clips con caricaturas que muestran las maneras como las estrategias que se utilizan para generar desinformación hay una esto está hay cinco clips hechos hasta el momento y la idea es que se puedan generalizar a través de plataformas como YouTube y que estén ahí disponibles para información de 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 así que se tiene que dar un tipo de colaboración global de colaboración entre centros de investigación entre entidades compañías y colaboración con compañías con empresas privadas porque a la larga volvemos otra vez a lo que mencioné al principio de esta conversación a la larga no nos conviene la desconfianza a nadie o sea el problema de la de la desinformación no solamente afecta al individuo y su comportamiento sino que afecta a las instituciones sociales así que bueno yo agradezco a la doctora Heidi Figueroa haber compartido con nosotros durante el día de hoy verdad un poco pensar lo que es la educación desde la perspectiva de la alfabetización mediática y desde la perspectiva de la educación electoral y agradezco a ustedes verdad por haber estado con nosotros durante esta emisión muchas gracias gracias